Hemos tomado todos los recaudos que tenemos que tomar y también vamos a actuar hoy a través del streaming, de la tecnología que hemos incorporado para que mucha gente, por supuesto, opere y se quede en la casa, que es una de las premisas en general, es algo nuevo para todos, pero también, por qué no, es algo nuevo que de pronto llegó para quedarse también y está instalado. Van a operar muchas personas, por ahí van a ver que nos vamos a tener la agilidad de siempre, porque por ahí hay gente que va a estar conectada con los teléfonos, en los cuales están todos los empleados nuestros y van a ofrecer a la par de ustedes, que es los que vinieron en forma física y que quieran comprar cualquier tipo de hacienda que quieran hacerlo. El agradecimiento también, por supuesto, para la familia Gutiérrez en primer lugar, para Cabaña Tres María de Horacio Gutiérrez, para sus hijos que vinieron ayer, los cabañeros, el segundo año consecutivo que nos acompañan, Cabañas de punta a nivel país, por no decir que es una de las mejores, sin desmerecer a ninguna, pero que ha hecho un esfuerzo grande también para estar con sus productos. Este era un remate que el año pasado lo dimos un 24 de mayo, cuando empezó el tema de la pandemia dijimos, bueno, veremos, vamos orejeando, estábamos en febrero, estábamos en marzo y la verdad que no sabíamos qué iba a pasar, tampoco sabemos cómo vamos a estar de acá a diciembre, capaz que vamos a estar en Mar del Plata tomando sol en Villa Gesell, con el barbijo puesto en la playa, uno no lo sabe. Esperemos que no, esperemos que se solucione pronto, que salga la vacuna y que podamos seguir de una u otra manera, seguir acompañando. Lo que sí sabemos y que tenemos claro todo es que el campo tiene que seguir produciendo y que el campo está en marcha porque no se puede parar. El campo de los 365 días del año es como un tambo activamente trabajando y el productor del campo es productor neto todos los días del año. Primero que nada, agradecer a la familia Gavarini, a Beto, a Roberto, especialmente a Renata, que sí que es la que más labura, pero no, realmente agradecerle a todos por el apoyo que nos han dado y por la buena onda que le ponen. Tengo muchos saludos para mandar de mi padre, que empezó esta cabaña hace 64 años, va a cumplir este año, y ayer me decía que es la primera vez que no voy a estar en un evento de Tres Marías. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar presentes y bueno, les deseo que hagan muy buenos negocios. Tenemos dos torazos en pista, bien los describió Johnny, estamos en el Corral 1, el RP B347, el B289, es muy buenos todos los dos, para padres de cabaña, ahí los tienen, arrancamos lo que digan, plata para arrancar, ¿cuánto? De las condiciones las tienen, dos torazos en pista, 300 gracias, una lección y va vendido, 300.000 pesos, 300 arranqué y voy, 300.000, 300.000 pesos, 300, 300.000 pesos, 300, 300.000 pesos, 300 voy vendiendo una lección, padres de cabaña, dos torazos en pista, uno que viene por Gardel y Cantinero, atención que el que viene por Gardel es gran campeón de la vida nacional, el toro que está en pista, 300.000 pesos, tengo acá, va vendido, ahí va, 300.000, 300.000, 300, Antonio, 310, vamos despacito, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 390, gracias, 400.000, no, 390 ya, 390.000 pesos, vendo una lección, los dos como quieran lo llevan, 390.000 pesos voy vendiendo, 390, vendo una, 390, vendo dos, y lo espero 400, gracias, 390.000, una, 390.000 pesos, dos, 390.000 pesos, los vendo y va, 390.000, 390.000, 390.000, 390.000, la primera lección, la vendo que va, no espero nadie, no, vendo, muy buen toro, ahí lo tienen, lo que digan rápido para salir también, que dicen cuánto, lo que quieran, arránquenlo, ¿cuánto? Torazo, eh, muy lindo toro, eh, lo que quieran ustedes también, arránquenlo, que vale, 350, 340, 340, 330, 330 para salir, 330, che, 330, 330, 320, los 300, lo que quieran, vamos, lo que digan, 300, gracias, va vendido, 300, mira, ¿estamos bien? Abriles, que se vaya, 300.000 pesos, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, me levantan la mano, 300.000, 300, 300, 300, 300, vendo una, 300.000, 300.000 pesos, vendo dos, y 300.000 pesos, lo vendo, queda y va, eh, 300.000, una, 300.000 pesos, dos, 300.000 pesos, se va, eh, se va el hijo de Sorzadito, eh, 300.000 pesos, se lo vendí, ¿sí o no? 300.000 pesos, te espero, 300.000 acá, 300.000 pesos, 300.000 una, 300.000 pesos, dos, y 300.000 lo vendí, va, ahí va, la sangre ahí la tiene, espectacular, son todos hijos de campeones, atención, eh, espectacular, miren, miren la conformación de los toros, muy lindos, muy lindos reproductores, eh, en pista, eh, también, vamos, lo que digan, che, 400, 390, 380, eh, tendríamos que andar en esos números, eh, vamos, lo que digan ustedes, lo que quieran, che, 380, 370, 350, o los 300.000 pesos, para no hacerlo muy extenso, eh, 300.000 pesos, cualquiera de los dos toros, eh, dos torazos en pista, eh, ahí los tienen, lo que quieran, vamos, lo que digan, lo que digan ustedes, vamos, 250, voy a trabajar, 250.000 pesos, una lección, atención, va vendido, voy vendiendo, eh, presten atención, por favor, eh, 250.000 pesos, 250.000, 250.000 pesos, 250, 250, voy vendiendo, otra lección y va, 250, 250, 250, 250, 250, 250, vendo y va, eh, va otra lección, eh, 250.000 pesos, voy vendiendo, van y va, 250.000 pesos, una lección, una, 250.000 pesos, vendo, dos, y los 50, lo vendo, va, eh, va muchachos, voy vendiendo, eh, 251, 252, vendo otra lección, eh.